Música Bueno, un recuerdo del poli, los rodajes con todos mis compañeros, realmente fue algo muy gratificante y llenaron muchas cosas en mi vida, entonces a ellos les doy gracias y pues nada, también a los profesores y pues nada, un saludo y muchísimas gracias por hacer de mi una vida profesional, gracias Música